Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles la presencia y anticiparles, comentarles brevemente que el día jueves, desde las 19 horas, vamos a festejar un año más, es el cumpleaños de la Unión Cívica Radical, un año más de la fundación, de la creación de nuestro partido, Centenario. Vamos a tener la presencia del senador Ernesto Sanz, que es presidente del partido, y también el presidente del bloque de diputados, Mario Negri. Vamos a tener una actividad, bueno, vamos a reinaugurar algunas refacciones y arreglos de fondo que hicimos, teníamos problemas hasta en los techos, así que hemos hecho algunas refacciones acá en el comité, para ponerlo en condiciones, y también vamos a aprovechar, como tercer objetivo de la convocatoria del día jueves, es lanzar una campaña de afiliación. Vamos a hacer una campaña masiva. También estamos implementando el carnet de afiliación, así que le vamos a entregar los primeros carnet a los 15 o 20 viejos dirigentes. Esto nos va a llevar a hacer un trabajo de contacto con los afiliados que tenemos, personal, directo, para, además de comprometerlos con el proyecto, trabajar la idea de mejorar nuestra organización para el año que viene, y bueno, también una campaña de afiliación que va a tener incentivos para los comités, para los dirigentes, con libros, computadoras, al que más afilie y logre, y vamos a tener ahí también algún tipo de concurso que especialmente vamos a implementar de la juventud provincial y de los distintos departamentos. El día jueves al mediodía tenemos un almuerzo con el comité federal de acá de Cujuy, es decir, con los presidentes de todos los comités de las distintas localidades, y bueno, a la noche el acto.